Gwyn y su estreno de la película Under Parallel Skies y es que el día de hoy se llevaron a cabo los AVA en donde Gwyn obviamente asistió todo el mundo se sintió súper orgulloso por él porque esta es la primera película internacional que él va a tener además durante todo su paso por este evento estuvo siendo entrevistado y sí, muchas personas enaltecieron lo caballero que es Gwyn con toda mujer que se le presentaba las ayudaba, las ubicaba y pues sí, todo el tiempo los fans y los medios de comunicación encantadísimos con Gwyn hasta incluso Gwyn dijo que Hong Kong se ha convertido en su segundo hogar también hizo el típico sign que ustedes saben es algo que se hace en la cinematografía por lo cual muchas personas estuvieron súper emocionadas y sí, en los AVA se iba a exhibir esta película recordemos que esta va a ser emitida a través de la plataforma Warner así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora vamos a hablar de We Are Serious y es que justamente me hicieras con la salida de Paui pues a rey muerto a rey puesto literalmente Mark oficialmente tiene su propia pareja como ustedes sabrán es Boom y ellos han tenido que trabajar arduamente durante estas semanas ellos han tenido que hacer nuevos fotoshoots y sobre todo crear una química algo por lo que todos los fans se sienten súper positivos por el hecho de que ellos dos se ven súper animados y sobre todo súper compaginados y pues si ustedes se preguntan acerca de la serie Puguin a través de su evento le preguntó cuándo va a ser emitido y pues Puguin dijo que aunque no podía dar muchos spoilers pues se podía decir que es pronto antes del Songkran que viene siendo en abril y pues aparte de ello él dijo que se están regrabando otras escenas tienen hasta el capítulo 7 u 8 ya grabado es decir que esos no van a volver a grabarse pero sí él dijo que va a haber muchas otras grabaciones las que hicieron últimas en provincia se van a tener que repetir y por lo cual los fans le dijeron que entonces si va a haber una segunda temporada o no algo por lo que Puguin les dijo a los fans que por favor se apiaden de él que todavía ni siquiera terminan de grabar la primera temporada y ellos ya quieren la segunda temporada porque si mis yelas todos saben que esto va a ser un exitazo por parte de GMMTV y pues por el lado de Puguin hay que decir que Puguin dijo que rara vez juega videojuegos a excepción cuando juega con Naravid él dijo que solamente toma los videojuegos para jugar con Naravid y punto y pues si mis yelas porque esos son privilegios además le pidió a Naravid a través de un mensaje que por favor tenga tiempo libre muy pronto pues para irse de compras porque les da Sugar Daddy de esta relación y pues no se preocupen porque Puguin y Puguin estuvieron juntos en el estudio de grabación de hecho Naravid estaba esperándolo luego del evento dejando en claro que nuestras personas locamente enamoradas están locamente enamoradas así que siempre juntos nunca y junto ahora vamos a hablar de Takope ya es que mis yelas con la emisión del último episodio muchas personas se quedaron enfurecidas con ellos dos diciendo que habían tenido un final feliz específicamente porque de acuerdo a la teoría de la cosa que les ponía New para que estén alucinando ellos solamente podían ver las cosas que deseaban internamente o las verdades que no querían que salgan a la luz y pues de acuerdo a la alucinación de Pi él quería estar con Jin y pues quería que cumpla todas sus metas y era encontrarse con él al final por eso todos los fans tomaron el final de Pi y Jin como un final feliz para Pi la verdadera realidad era que estaba enamorado de Jin aunque esto causó mucho enojo por parte de los fans quiero decirles que en el detrás de Sena Ta la sensación de bloque Ta es shippiable literalmente todos sus compañeros se pasaban ahí detrás de él y tuvimos un momento Ta Barcode y pues si hay que decir que Ta siempre está súper presto y dispuesto hasta que Copper apareció literalmente estos dos se pasaron riéndose y divirtiéndose mientras el pobre de Barcode estaba haciendo sus decenas en el agua porque mis cielas Ta Copper está más vivo que nunca y pues cuán vivo puede estar lo suficiente para recordar que en el evento final los fans le preguntaron si iban a hacer el contenido de Zootopia algo por lo que Ta en ese momento les dijo que eso ya estaba grabado y pues por qué creen que lo dijo básicamente esto fue revelado a través de la marca Lubis ellos publicaron el contenido de Zootopia y si mis cielas ahí tenemos al Ta Copper más vivo que nunca y sobre todo haciendo el tren de pareja y por lo cual muchas personas mencionaron que Copper tiene razón literalmente él publicó esto diciendo ¿seguros esto fue el final? si mis cielas y muchas personas han mencionado que Copper anteriormente ya había dicho en su en vivo que él todo este año va a estar activo pero por supuesto él prevé dejar un nombre puesto al fandom de Ta Copper y pues si mis cielas porque Copper no va a perder el tiempo y Copper sabe lo que quiere pues él no se ha ido a mis cielas todo este año los vamos a tener juntos así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora vamos a hablar de John Doong y su evento en Hong Kong y es que agarresen porque justamente aquí John estaba haciendo los juegos interactivos y le terminó especificando a Doong que él no iba a elegir a nadie porque él ya había elegido a Doong algo por lo que Doong incluso le dijo que él ya lo sabía pues no fue lo único que le dijo de hecho durante todos los juegos se pasaron así John queriendo darle un beso a Doong y Doong de la misma manera hasta el punto en el que Doong le terminó diciendo que le encantaba su ter lo mismo John al final le dijo te amo a Doong porque amarse es cosa de bros además Doong cuando estaban con el pastel le dijo y si nos abrazamos más tiempo ¿qué significa? y John le dijo si nos abrazamos tanto tiempo es porque de verdad nos amamos hay que decir que Doong aprovechó su oportunidad dijo yo por tu cumpleaños no te he besado las mejillas y si mis cielas le dio un beso tal cual como quiso cosas que nos dejan clowns pues no fue todo de hecho incluso en los juegos se pasaron toqueteándose como frutas del supermercado porque eso sí que son privilegios por lo cual nosotros pudimos decir John Doong dure mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Dao y Obroth y es que ustedes recuerdan estas menciones de Dao hace algunos meses diciendo que estaba harto de la palabra compañero simplemente decía que lo amaba demasiado y es todo lo que iba a decir en ese momento sobre sus palabras agarresen porque Obroth no le tuvo miedo al éxito literalmente el día de hoy Dao tenía un evento en solitario y él les dijo a los fans está conduciendo con mi novio y él usó la palabra fine en vez de la palabra fan algo por lo que todo el mundo vio que a la velocidad de la luz Dao le contestó ay y se rió ustedes saben que el 555 significa jajaja incluso Obroth especificaba todas las actividades que hace Dao a diario él dijo baila, repasa, juega fútbol hace todo y es imparable y porque llamó tanto la atención todas estas interacciones porque luego el productor del programa en donde estaba Dao dijo si eso lo hubiera dicho otra persona habría habido un problema pero como lo dijo Obroth no hay problema ¿verdad? y si ustedes no entienden la indirecta básicamente esto tiene que ver con lo que dijo Dao hace algunos días cuando saltó y les dijo a los fans que no se atrevan a ponerle otras parejas y pues justamente el productor resaltó esto como Obroth dijo que son fans no hubo problema pero si hubiera habido un problema si otras personas hubieran atribuido esta situación con Dao dejando en claro que Dao y Obroth novios y pues si muchas personas mencionaron que en todo el programa en solitario de Dao él decía lo mucho que no le gustaba conducir cuando tenía otra persona que conduce y si él se refería a Obroth además muchas personas mencionan el hecho de que Dao es una persona extremadamente posesiva con Obroth y a él no le importa en donde estén y que estén haciendo él es así y nunca va a cambiar dijo con los fans en su chat de line que es sumamente transparente con todos sus sentimientos y por esa razón él no quería que lo vinculen con absolutamente nadie y si a eso se refería el productor que Dao salta cuando lo vinculan otras personas o asumen que está saliendo con otras personas pero él nunca hace esto cuando Obroth es la persona que dice que son novios cosas que nos dejan él marcados que esta relación va bien tempopa y pues por supuesto Dao y Obroth son esas relaciones que todo el mundo admiran así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos ahora vamos a hablar de Mini Pin porque el día de hoy tuvieron un evento para Destiny Clinic en donde mis cielas le preguntaron a Pin que hace cuando estaba en Japón y tenía frío y pues Pin decía yo usé la chaqueta y pues la MC cuando escuchó esto dijo pero la chaqueta de quién y pues cuando Min la escuchó decidió tomar la posta y hablar de ello él dijo que realmente tenía miedo de que Pin tuviera frío dijo que estaba lloviendo y hacía mucho mucho frío y por lo cual dijo realmente yo me saqué la chaqueta y pues ya que tenía una chompa la puse como un paraguas para los dos no había un paraguas en ese momento y decidí cubrirnos a los dos los homicielas de eso lo imitó dentro del mid por lo cual muchas personas mencionaron que esas son las prioridades del sugar daddy pero no son los únicos de hecho por el lado de Min y Pin en el mid pudieron mostrar ya sus zapatos de pareja los zapatos que Pin le compró a Min además de ello justamente se le preguntó a Pin que fue lo más dulce que le pasó en Japón y él otra vez resaltó que comerse las fresas del pastel de Min fue sin duda la parte favorita de él en Japón porque comerse el pastel de tu bro es algo de bros todo el tiempo se pasaron en la onda del amor y que decir Pin se pasó agarrándole el brazo y al final agarrándole la mano para irse de esa manera del evento porque Min y Pin siempre juntos nunca y juntos pero vamos a hablar de Mos Bang y es que justamente ya se iniciaron los talleres para Sunset Bike por lo cual los chicos han estado muy ocupados pero algo que todo el mundo denotó en Mos Bang es en los en vivos la gente ya comenzó a decirles o a presionarlos mencionándoles cuando admitirán que son pareja y pues ahí aunque Mos y Bang estaban así como que están hablando haciéndose los locos pues muchas personas han mencionado que esta no es la primera vez que la gente les pregunta directamente a ellos dos de hecho la prensa en un momento del anterior año les preguntó si ellos eran la pareja que comía pataya en un auto pues sí todos los fans mencionaron que por encima de que ellos no respondan para nosotros son fans y pues con fans lo suficiente para ver que ellos hacen todos los trends que existen en TikTok para las parejas todos los han hecho Mos Bang todo el tiempo se han pasado juntos y qué decir el día de hoy Banky se unió al en vivo de Pooh en donde pues estaban hablando de que si esto es Pooh Pavel o Pavel Pooh y pues Banky le decía realmente para mí esto es Pavel Pooh y pues cuando Pooh le decía que no que esto es Pooh Pavel en todos lados Banky le aseguró que es lo mismo que le pasa a él él dijo de ninguna manera esto puede ser Bang Mos esto siempre va a ser Mos Bang pues aunque lo queramos cambiar sin embargo todos los fans resaltaron la gran amistad que tienen Banky y Pooh y si se preguntan Banky está con Mos por lo cual muchas personas se sienten súper felices por ello lo podemos seguir diciendo Mos Bang duren mucho y siempre juntos ahora vamos a terminar esas noticias hablando de 2J y Az y es que luego de haber visto a 2J cargando a por doquier a su querido Az pues agarresen algo que a todo el mundo le sorprendió fue el trend hecho por Az en su TikTok mostrando a su fan en primera instancia mostró a Perth a quien lo empujó solamente para atraer a 2J cuando él hizo esto todos los fans trajeron a relucir pues los chats anteriores y dijeron o asumieron que ellos dos están saliendo hay que decir que esto se fomentó el día de hoy con la publicación de 2J en donde le estaba dando pues un sponsor del episodio final y toda la gente notó que le está usando el anillo de serpiente que tiene Az ese Swan y yo lo hemos visto en múltiples ocasiones todo el mundo le pareció súper sorprendente que Az haya hecho el trend de los fans con 2J cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir siempre juntos nunca y juntos los